Hemos querido conocer de primera mano cómo ha reaccionado el mercado inmobiliario a estos meses de pandemia acudiendo a la inmobiliaria Avalora, donde consideran que sí ha habido un ligero descenso en el precio de la vivienda. En nuestra inmobiliaria no lo hemos notado, pero sí es verdad que en general es una incertidumbre porque no sabes lo que va a pasar. Los precios de las casas han bajado, el valor de las viviendas ha estado bajando poco a poco y se espera para el próximo año que siga bajando. El porcentaje aún, todo es incertidumbre ahora mismo, ahora es buen momento para quien tiene un poco de dinero comprar. Sobre el alquiler, Paula Costa adelanta que ahora hay más viviendas en el mercado ante la bajada de la demanda del vacacional. En el sector de los alquileres, pues sí es verdad que debido al sector vacacional, al no tener turismo en la isla, todas esas viviendas que teníamos vacacionales han pasado a larga duración y al haberse ido tanta gente, pues también hay más demanda y más, digamos que hay más viviendas en alquiler. ¿Pero quién puede comprar una vivienda en estos días de crisis sanitaria? El perfil de la gente compradora, digamos que es quien tiene un poquito de dinero debajo de la cama, como quien dice, que aprovecha la situación, si es verdad, para intentar, digamos, comprar la casa, comprar casas a mejor precio. Desde esta inmobiliaria se repite que ahora el mercado se encuentra en un periodo incierto y cambiante. Todo dependerá de la evolución de la pandemia y de sus consecuencias económicas.